Jorge Sánchez Ibarra, secretario de Salud en el estado de Nayarit, reconoce que la narcoguerra que actualmente se vive en la entidad tiene bastantes y graves implicaciones, entre las que destacó el gasto de recursos económicos y la pérdida de vidas humanas de hombres, mujeres y niños que nada tienen que ver con el narcotráfico que existe entre los diferentes grupos directivos que se disputan la plaza de Nayarit. Al ser cuestionado sobre cuánto le cuesta al sector salud las narcoguerras en Nayarit, el funcionario indicó. Pues la narcoguerra tiene muchas implicaciones y lo más triste de todo son las muertes, nosotros recibimos pues algunos los heridos muchas veces de esa narcoguerra y desgraciadamente los heridos inocentes, verdad, ya ven que hay un enfrentamiento y hay algún herido, nos nos ha pasado a casos tristes definitivamente, tuvimos en esta narcoguerra la defunción de un excelente médico y su esposa enfermera de Acaponeta, que pues fueron sobre la carretera de Iván de Santiago Acaponeta, fueron confundidos o no bien identificados y realmente nos tocó ese lamentable suceso. Pero yo pienso que Nayarit está herido, no tengo una idea desde el punto de vista médico, pero sí puedo decirle que tenemos un lazo sobra de cualquier persona de que nos puedan, podemos estar en un lugar equivocado. Afortunadamente no ha habido como en algún estado de la República acoso a médicos o problemas, aunque algunos de nuestros compañeros a veces se han puesto nerviosos, pero aquí no ha habido un, digamos, un forzar a un médico o una enfermera que atienda a alguien. Yo creo que es lógico, a un herido no se le puede atender en una casa, así es que sería inoperante. Y aunque en algunos lugares hemos tenido el apoyo de policía estatal y policía municipal para cuidar las unidades, es más bien para un manejo de tipo vigilancia normal y no una vigilancia de esta guerra o de esta lucha. Creemos que al final de cuentas el hospital civil es punto de concentración cuando haya un herido de cualquier lado, sea de parte del gobierno o sea de parte de los que andan mal. Yo creo que el sector salud es muy sensible a eso, todos quisiéramos que se terminara, todos quisiéramos que ya la gente volviera la tranquilidad a nuestro estado, que además siempre tuvimos niveles óptimos de seguridad.